Hola amigos de Autos de Primera.com, hoy tenemos el privilegio de tener el primer contacto con la nueva Mazda CX-30, una SUV que tal vez muchos de ustedes no esperaban y se va a ubicar entre la CX-3 y CX-5, vamos a hacer un recorrido entre Cali, Ibagué y Bogotá para probar las aptitudes de esta camioneta que seguramente va a revolucionar el mercado, va a llegar en 8 versiones con motores de 2 litros y 2.5, así que los invito a conocer a continuación el primer contacto con la nueva Mazda CX-30. Importada de México, la nueva Mazda CX-30 está montada sobre la misma plataforma del Mazda 3, así que van a compartir muchísimos elementos, este es el segundo modelo de la séptima generación de vehículos de la casa japonesa. A primera vista lo que más llama la atención son todas estas partes negras en los bajos del vehículo, unos pasos de rueda muy marcados, esta parte de abajo que la hace ver mucho más aventurera, mucho más agresiva que una Mazda CX-5 por ejemplo. En el frente vemos unos faros muy similares a los del Mazda 3 con una parrilla grande y el emblema de Mazda en la mitad y un aplique en cromo que bordea los faros y va hasta el otro extremo del vehículo. En la parte de abajo sobresale o se distinguen estas pequeñas luces día que resaltan en el vehículo. A Colombia llega con rines de 16 pulgadas para la versión Prime y de 18 para el resto de las versiones, incluso en esta que es la más equipada de todas, la Grand Touring LX. El peso total oscila entre 1.386 kilos y 1.520 dependiendo de la versión. La nueva Mazda CX-30 es un modelo inédito para el fabricante japonés, eso quiere decir que no tiene antecesores y sus líneas externas siguen los rasgos de la filosofía de diseño codo, dando como resultado un llamativo conjunto que mide 4.39 metros de largo, 12 centímetros más que la CX-3 y 15.5 centímetros menos que la CX-5, 1.79 metros de ancho y 1.54 metros de alto y es prácticamente igual de largo que el Mazda 3 Sport, o sea el hatchback. Atrás la verdad es que tiene un diseño muy llamativo, a mí personalmente me encantó, sobre todo el diseño de los stops, el baúl tiene una capacidad de 295 litros según la ficha técnica, pero yo la verdad creo que tiene más de 400 de acuerdo a otros vehículos que he probado. Para los que les gusta saber qué tan alto es, la CX-30 tiene una altura al piso de 17.5 centímetros. Ahora hablemos del interior, recordemos que estamos a bordo de la versión más equipada de todas que es la Grand Touring LX, que vamos a destacar principalmente, el Sunroof con cortinilla manual, la cojinería en cuero, la verdad es que el estilo minimalista de Mazda pues ahora es la verdad espectacular, a mí me encanta, tenemos la misma pantalla que encontramos en el Mazda 3, recordemos que este carro está montado sobre la misma plataforma del Mazda 3. Hay algo muy curioso, es que siguen incluyendo dispositivo para CD, aquí está el encendido está de stop, aire automático o de doble zona, la verdad es que el diseño y los materiales a cabo son muy buenos. Más o menos podemos decir que Mazda está como un escalón arriba de todas las marcas generalistas y medio escalón abajo de todas las marcas premium. En la consola central tenemos una especie de piano black con unos acabados especiales, lugar donde poner portavasos, tenemos un puerto USB en este lugar y otro en este sitio, más una toma de 12 voltios, hay un buen espacio en la guantera, es un poco más grande que la del Mazda 3 porque estamos en una camioneta pues mucho más alta. Aquí encontramos el freno de parqueo electrónico con Auto Hold y el joystick para manipular todo el sistema de infoentretenimiento. Recordemos que Mazda eliminó la pantalla Touch, todo se maneja desde este lugar. Ya el volante tiene muy buena manufactura y diseño similar a los nuevos modelos de Mazda como el Mazda 3. Recordemos que va a compartir muchísimos elementos con el Mazda 3. Tenemos levas para hacer los cambios, también se pueden hacer desde la palanca. Algo que se me olvidaba contarles es que aquí tenemos el botoncito Sport donde le da mucho más perrenque y fuerza al carro. El volante lo podemos recular manualmente en profundidad y en altura y algo bien interesante es que esta versión, el conductor tiene sillas eléctricas con dos memorias en este lugar. Algo que me ha gustado mucho y que resalto de la nueva CX30 es que aquí encontramos unos botoncitos, unos como para el control de descenso, la verdad es el sistema Off-Road porque esta es la versión más equipada que todas que tiene Always Drive que es un 4x4 automático. Aquí tenemos la cámara 360 que ya se las voy a mostrar y tenemos un botoncito que es un carrito como en un círculo, eso es para activar o desactivar las ayudas electrónicas o asistencias de manejo que ya les voy a contar de qué se trata. El equipamiento básico para cualquier versión contempla 7 airbags, frenos ABS con EBD, control de tracción y estabilidad, freno de parqueo eléctrico con auto hold, faros y stop LED, además de asistente de arranque en pendientes. A partir del nivel Touring se suman elementos como climatizador Bisona, sensor de luz y lluvia, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior, acceso sin llave, sensores de parqueo y cámara de reversa, mientras que la Gran Touring 2 litros agrega asientos de ajuste eléctrico y tapizados en cuero. Ya desde la Gran Touring con motor 2.5 litros además ofrece Head-Up Display, radio OC con 12 parlantes, luz diurnal LED, levas en el volante y radar frontal para el funcionamiento de asistencias como el sistema de iluminación frontal inteligente, asistente de permanencia en el carril, frenado delantero inteligente y control de crucero adaptativo con alerta de distancia y velocidad que les voy a mostrar más adelante cómo funciona. Finalmente la Mazda CX-30 Gran Touring LX viene con cámara de reversa con líneas dinámicas, asistente de frenado de tráfico en reversa, cámaras de 360 grados y apertura eléctrica del portón posterior. A ello se suma la opción de tracción total AWD exclusiva de la versión más equipada que fue la que estuvimos probando. Ahora pasemos a la parte de atrás donde muy seguramente muchos de ustedes quieren saber qué tan espaciosa es esta nueva SUV. La verdad como pueden ver pues quedó muy confortable, yo mido 1.75, esta es mi posición de manejo, queda un poco justo en la rodilla, es lo mismo que la cabeza pero recuerden que esta camioneta no es tan estrecha como una CX-3 pero tampoco tan amplia como una CX-5. Así que dos personas viajan muy cómodamente, de hecho lo hicimos entre Cali y Bogotá. La tercera va a ir un poco incómoda porque tenemos un túnel de transmisión un poco alto, así que va a tener un poco pues de incomodidad pero pues dos van a viajar muy bien. ¿Qué me haría falta? Rejillas de aire acondicionado, un puerto USB o una toma de 12 voltios pero que resalto la comodidad de las sillas, los materiales, un buen apoyabrazos con portavasos, lo mismo en las puertas, es abullonado pero en esta parte si es plásticos duro. A nivel mecánico la nueva Mazda CX-30 estará disponible con los mismos motores del Mazda 3, eso quiere decir el 2 litros de 153 caballos y 200 Nm de torque que va acoplado a una caja automática o mecánica de 6 cambios o el 2.5 litros de 186 caballos y 252 Nm de torque unido a una caja automática de 6 cambios con modo Sport. La función G-Vectoring Control Plus viene de serie en todas las configuraciones. Después de conocer rápidamente la nueva CX-30 en este primer contacto que tuvimos con la nueva SUV de Mazda entre Cali y Bogotá, les voy a contar un poco la experiencia de manejo que tuve a bordo de la versión más equipada que es la Grand Touring LX. La verdad es que el comportamiento sobre todo en el terreno plano es increíble, en el valle y por las carreteras del Tolima camina muy bien. Recordemos que esta camioneta tiene modo Sport, entonces una vez uno lo acciona el carro te genera más perrenque, se suben las revoluciones y tienen más respuesta. Eso también se ve reflejado obviamente en el consumo de combustible que en este momento nos está marcando más o menos los 35 kilómetros por galón. Hay algo bien interesante que tiene esta camioneta es que en la parte izquierda, se los va a mostrar, tiene el medidor en kilómetros por galón. Eso no es muy normal, generalmente todos los carros lo marcan en kilómetros por litro o litros por cada 100 kilómetros. Subimos la línea, también muy bien, vamos cuatro personas a bordo con maletas y la verdad es que perfecto. Bajando muy bien por recomendaciones, también es bueno a veces manejarlo con caja manual para amarrar el vehículo. Incluso esta versión tiene un botoncito en este lado, que es como una especie de off-road porque esta versión más equipada es all-wheel drive, entonces eso sirve para tener un mejor desempeño de tracción de las cuatro ruedas en diferentes lugares. Fuimos a una finca cafetera y ahí pudimos comprobar perfectamente el desempeño del 4x4. Voy a contarles cómo funciona el control de crucero adaptativo, es muy sencillo, simplemente accionamos este botón que vemos en este lugar y el de al lado para el manejo del volante que no se salga de las líneas y con este botoncito yo puedo regular la distancia que quiero llevar con el vehículo del frente y con set, para arriba o para abajo más o menos, yo puedo subir o bajar la velocidad, como pueden ver en este momento no voy ni frenando ni acelerando, esto es una conducción semi autónoma, aquí no voy a accionar el pedal y el vehículo lo que hace es que se adapta a los vehículos que van en el frente, voy a disminuir la velocidad, la distancia perdón con el vehículo que va adelante y miren el frena solo, simplemente mantiene la distancia con el vehículo del frente, ahí lo tengo en este momento por ejemplo 80, pongo direccional, salgo y el automáticamente empieza a acelerar solo hasta llegar a los 80 kilómetros de velocidad, la verdad es que Mazda ha hecho un gran trabajo con la nueva CX-30, un vehículo que como lo hemos dicho anteriormente se va a ubicar entre la CX-3 y CX-5, muchos dirán pero otra camioneta igual, más de lo mismo, no, yo creo que Mazda ha hecho un gran trabajo y va a pegar muy duro en este segmento que llega a competir para mí directamente con Nissan Qashqai y con la Honda HR-V, ese es más o menos el tamaño de esta nueva SUV. Otro trabajo que ha hecho también muy bien en Mazda es las sillas, el diseño de la cojinería, la verdad es que uno queda muy confortable, no hemos tenido fatiga en todo el viaje que fue un poco largo porque la verdad la línea como siempre, camiones, trancón, muy bien, incluso los que van atrás van muy bien, ya se los mostré, dos personas caben perfectamente, así que bueno, buen trabajo por Mazda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!